Aprendí que no, no voy a caer en el juego de la reconciliación y la pipa de la paz. Voy a seguir siendo como una especie de memoria del conflicto. Para mí es importante seguir activándolo para las transformaciones sociales y la justicia social que esperamos. Me quedé con muchas ganas de decir que la lengua es una herramienta política de dominación. La lengua común siempre ha hecho los imperios y no es solamente un puente bellísimo y cultural.